Mientras que yo estoy pensando Que el jurado me elimina Hay otros que están pensando El Messi en Argentina Yo también estoy pensando Tiene la razón Tizón Que entre nosotros formamos El 10 de la selección Ese brinco que pegaron Cuando me pude subir De esa misma manera Hoy los voy a sacudir Ese brinco que pegamos Aquí lo tuvo por suerte Es que giraba y tizón Hoy viene pisando fuerte Ustedes se abandonaron Y me pareció grosero Porque no hicieron lo mismo Cuando se subió el timbrero Lo que pasa es que me siento Yo soy una toquenada Porque cuando usted se sube Aquí no se siente nada Que cuando me subo aquí Como lo acaban de ver Si usted no siente nada Pregúntele a su mujer Así lo veo muy mal A usted probando mi afán Pues yo no tengo mujer Pues yo vivo Exploro el pan Pero tiene la razón Porque estamos en lo suyo Y yo no me equivoqué Hago parte de lo suyo El ola de mi mujer Y todo el mundo lo vio Y con una sola droga A usted tizón lo volteó Para no salir del clóset Eso es aquí seguro Pero para salir usted Yo sí creo que el futuro Usted con esa fracura Que me estoy mirando ahora Usted no salió del clóset Salió de una licuadora Pero yo quiero ser flaco Y hoy se lo expreso aquí Porque si uno es muy gordo El cosito es así Muy buenas tardes pueblito Quiero escuchar de tu parte Un aplauso para seguir Esta gran fiesta del arte Gracias por haber venido Por coger mula y en calma A subir la verdad Que nos alimenta el alma Que nos alimenta el alma Porque es el revendismo Nos une la gran familia No es la familia mía No es la familia suya La que está gritando acá Quiero escuchar la uña Si es que yo soy el papá No señor no se equivoque Y el gusto yo se lo quito Quédese con su familia Mientras que yo en el cuenito No solo esa es mi familia No solo esa es mi familia Aquí como lo escucho Toda está en la casa mía Y en mi casa mando yo No existen las divisiones Porque es que la tradición Nos une como familia En un solo corazón Este pueblito es mío Así como yo lo llamo Y lo abrí para que hicieran Este arte que tanto amo Este pueblito es suyo En serio que así se vara Dios mío que voy a hacer Con casi penultivara Ese mismo soy mi hermano Si no entiende lo que pasa Y no se atiende las reglas Se me larga de la casa Se me larga de mi casa Pero es que la poesía Nos une como hermanos Y también la casa es mía Hoy no es la poesía En un mismo corazón Lo que nos hace familia Este día es la selección Este día Arranco otro bando al cielo Pa' Doña María Mercedes Que hay váyase solamente Para darle gusto a ustedes Ya llegó este festival Y me parece jodido Que este arte antioqueño Al fin llegue hasta el pueblito Que lindo que es este espacio Cuanto amor que nos regala Y en el pueblito trajeron Un probadorcito a escala Tienen a un probadorazo Que no es ningún dinero Y trajeron a Erizo Que es todo un chayán De pueblo Tienen un probadorazo Que lo está haciendo muy bien Y también tienen al saco Dice que es proba también Erizo es como un hermano Que hice aquí en Pentecín Pero hoy en vez de salvo Me lo van a decir jajín Yo podría ser un hermano Un amigo o un abuelo Y a la sangre de mi sangre Hoy me corre por el suelo Yo soy sangre de tu sangre Claro que mi sangre tienes Pero en cuestiones de todas Esos no son mismos que eres Este es como mi hermanito Y su hermana me auxilia Porque dice que ella quiere Meterme a la familia Que me quiera a mi hermano Márchale eso no confío Porque después de esta tanda Erizo es el hijo mío Papá me escucha ya Pa' que el hijo me dirija No creo que sea mi padre Pues no puede que me rija Claro que eso es su papá Y aquí le doy la escuela O es que no está viendo Lo corre ni con la piedra No sabía que tenía un cucho Arriba tú es la primicia Espero vaya pasando Es la cuota alimenticia ¡Qué importante es caro! ¡Qué importante que trepe! Ahora lo mando de derecho Es ritual y se debe Gracias Tengo la mente en carima Pero tengo el corazón Papinando todo el día Por mi hermosa selección Mi apodo es el osito Y hoy les probaré divino Porque seré mi orgullo Puesto que soy campesino Usted es un campesino Orgullo de su región Venga, si tú usted que piensa Hable de la selección Claro que soy un granicha Por lo menos me declaro Invítemele un buen grito Que me invito a la de Cuaro Pero no me invite a Cuaro Demante los trovadores Que el licor es prohibido Pa' los peraos menores Yo no tomaré solito Lo digo a quien es presente Yo estaré acompañado Tomaré con esa gente Pero no me ofrezca Cuaro Aquí está tarde muchacho Si así hablan sano juicio Me lo imagino borracho Como soy gran campesino Al mejor tornearme chicha Porque yo no tomo guano Yo me emborracho con chicha Yo también soy campesino De una manera educada Tomo whisky aunque vengo Del monte allá de Granada Los invito a mi finquita Para que haya esperta Allá les vendo platano Cacao y maracuyá Pero no voy a su finca Gracias por la invitación Pues ya trajeron el burro Hoy aquí de exposición Aquí usted es un hombre Yo no digo con relajo En el pepechito hay fuerza Yo no recono al trabajo Y yo tampoco recono Pues para ti es un honor Decir que soy antioqueño Metaco y trabajador Dice que el trabajador Aquí no sé lo que es vida No lo ha enseñado la madre Que es malo decir mentiras Que la verdad Yo no pienso Como va a enseñar Es maravilloso Just por la noche Te sigue Yo no�� Lo que voy a enseñar Es maravilloso A la noche Una noche Lela Gracias por ver el video.